¡Suscríbete al canal! Es la prioridad y bueno, estoy muy feliz, el club me ha dado todo lo que yo necesitaba, los compañeros han estado conmigo desde que he llegado aportándome todo lo que yo necesitaba y el míster pues está contento conmigo, ¿no? Y estoy muy feliz de estar aquí, de poder aportar mi granito de arena y de pensar en positivo ya para este fin de semana que haya un partido complicado, estar lo antes posible y adaptado para lo que quiera el míster para estar aquí.